Gana hasta 1.500.000 al mes, solo debes recomendar tu cuenta, está temblando fuerte, corriente live de Santander y podrá ganar 3.000 pesos por cada persona que la contrate y use. Más información, está temblando fuerte, hay que tener tranquilidad, somos un país sísmico y en este momento se nos está moviendo el piso, acá en el sexto piso de Radio Agricultura. Claro, lo que pasa es que el edificio se mueve más por el cliente. Hay unos plumaditas acá por el medio, pero no pasa nada. Es tan buena la cuenta corriente live Santander, que se nos movió el piso con santander.cl slash invita y gana. ¿Usted cada mañana le tiene miedo a los temblores? No, me veo aquí en algún lugar. Yo también me acostumbré. A mí lo que me apesadumbra de los terremotos, que hay un terremoto de que la gana el país.